Y vamos a darle sabor, amores, dice... ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Mira que bonito eso! ¡Música! ¡Con Marcin Domis! ¡Sorriendo la tromba! ¡Sorriendo la tromba! ¡Sorriendo la tromba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uh! ¡Caiga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Apa para los abaganes! ¡El animal es abala, vito! ¡Eso es chapillón! ¡Ai va para la gente de la colonia muy larga! ¡Salud, Polán! ¡Ai, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ai, no , no, no! ¡Y ajá! ¡Ah! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Vamos a bailar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Baila, 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 baila La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Amá para Juan Bonitita Para Cunha, Enseñar y El Tío Es tu fuerte recuerdo Amá para las canciones De esta noche Raúl López Alasco De Tacubaya Vamos a bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esta cumbia tan puestana Que es mi cumbia colombiana Que es mi cumbia tan puestana Que es mi cumbia colombiana Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Dice Venga sonido recuerdo Sonido matidoso Y publicidad es el plato Mario Ceja Latina y luchadores estrenos La bella pachita Ana María Albín De parte de Víctor de la Colonia Don Carlos Que salen Que salen Porque llevas Porque tú llevas la música en tu lado Es el arma de todos los pueblos Es un pueblo sin alma Vamos a bailar Sabrosita 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 Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar, yo quiero gozar Esta cumbia tan puestana, que es mi cumbia colombiana Esta cumbia tan puestana, que es mi cumbia colombiana Sabrosita pa' gozar, sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar, sabrosita pa' bailar Oye, se va, se va, se va Sonorámico, sonorámico La música